Así, señor misericordioso, que esta salvación que tú ya tienes, no dejes que sea solo un sentimiento. No dejes que sea solo un sentimiento. Hola, buenas tardes. Soy Matilde Landavá. Y sí, soy maestra y mujer. Y quiero servir a España con generosidad y entusiasmo. Una presa conflictiva. Una enemiga del régimen. Matilde Landavá. Tiene que acompañarnos. Lucha por la supervivencia de todas nosotras. Para que podamos seguir respirando. Para poder seguir llorando y no ser humilladas. ¡Pichamos por Dios! Tú eres la que estás encontrando sentido a tu vida. Y Dios nuestro Señor te está ayudando. ¡Me lo paguen! Se acabaron las charlas. Lágrimas de mujer. Aquí son abundantes. ¡Me lo paguen! Gracias por ver el video.